Pero Ayrton Luera, más de 30 perritos han sido envenenados. Los vecinos creen que son los robacazas que han tirado algún veneno con comida y que ha terminado lamentablemente con la vida de estas 30 mascotas. Vamos Ayrton contigo, los detalles, adelante. ¿Qué tal compañeras? Así es, realmente atroz lo que ha sucedido aquí en Carabahillo. Exactamente la urbanización Santa María en la etapa 11, en la que nos encontramos ahora son cerca de 30 perritos compañeras que han muerto por envenenamiento, no solamente en esta urbanización, sino también en las otras etapas de esta urbanización. Se trata de 30 perros, como ya lo mencionábamos, muertos que han sido envenenados y 8 de ellos que aún permanecen desaparecidos. Nosotros hemos llegado hasta esta parte de Carabahillo para poder conversar con los vecinos porque ellos realmente están indignados, lo que ha sucedido. Caballero, usted me comentaba muy buenos días a sus mascotas, principalmente también quienes se han visto afectados. Usted es el primero que se da cuenta al ver a su perrito que estaba muerto justamente en la camita, en la casita que usted le había habilitado. ¿Cómo está? Buenos días. Saluda a Fernando Arevalo. Sí, soy el primero que veo que mi perrito chato lo encuentro muerto y al salir salgo con mis otras mascotas y las otras dos también comen, prueban el bocado y inmediatamente fallecen, ¿no? Y están enterrados acá, Costado les ha enterrado. No solo acá, sino a otro vecino también, le han matado su perrito en la etapa 8, la etapa 9, la etapa 10. Son 30 perros muertos y 8 desaparecidos. Justamente, compañeras, aquí podemos ver, digamos, la tierra que ha sido removida para poder enterrar a estos perritos. Como comentaba el señor Fernando, en un inicio él pensaba que solamente se trataba de sus perros. Sin embargo, esto no ha sido un hecho aislado. Son 30 perros en las diferentes etapas de esta organización de Carabahillo que han sido asesinados prácticamente. Y fíjense ustedes, compañeras, ahí están algunos de los perritos que se han logrado salvar, caballero, porque la gran mayoría de sus perros han sido envenenados. Sí, sí, eso es lo que han quedado los sobrevivientes, por decirlo así, ¿no? Gracias a Dios, ellos no han probado los bocados. A Ayrton. Los tengo encerrados, no los puedo sacar porque la municipalidad no se indigna en venir a hacer una limpieza total, un barrio general de toda la zona, porque hay restos todavía de huesos, ¿no? Inclusive ayer hemos encontrado un resto de huesos de pollo a la brasa con veneno. Pamela, te escuchamos. Ayrton, esto no puede ser pasado por alto. La policía tiene que investigar, ¿se han tomado muestras de los venenos, de estas comidas que han sido dejadas en los parques? De repente los animalitos que sí llegaron a probar y que se salvaron, han sido analizados por veterinarios para ver exactamente qué cosa les han dado. Justamente pruebas hay, Pamela. Como comentaba el caballero, hay estas especies de huesos que han dejado. Incluso también hay un video, que no sé si lo tenemos en pantalla, donde se registra a dos personas, justamente esta cámara de seguridad, que llegan y tiran cosas, en realidad alimentos, para que los perritos puedan probar. Lo que tú mencionas también es muy importante, porque la denuncia ya está hecha en la comisaría de San Pedro. Se ha hecho una denuncia por maltrato animal. Sin embargo, hasta esta hora del día han pasado ya varias horas. La policía no ha llegado, caballero, a investigar, porque no se trata de uno o dos perros. Claudia, Pamela, son 30 perros los que han sido envenenados en las diferentes etapas. La policía, ¿qué es lo que ha hecho hasta ahora, caballero? Bueno, yo mismo me acerqué personalmente a la comisaría de San Pedro de Caraballo, que está acá a 10 minutos. ¿Y qué le dice? Yo he puesto la denuncia. Y hasta el momento no han venido, no se han acercado la policía a ver las cámaras. Incluso hay una cámara de seguridad de acá, mi vecino, donde capta a las dos personas botando el bocado, tirando el bocado. Hay más cámaras de seguridad acá, pero hasta el momento no se han apersonado la policía, para nada. ¿Y en la veterinaria qué le dijeron? Porque usted llevó a los perros a la veterinaria. Bueno, en la veterinaria nos ha salvado la vida, acá como a 6 perros más nos ha salvado la vida. Y lamentablemente no hay una... donde nos puedan hacer un examen profundo de qué veneno se trata. Qué tipo de veneno, exacto. Entonces el llamado es a la comisaría Claudia Pamela de San Pedro. Exacto, no se sabe hasta ahora qué tipo de veneno les han dado a los perros, porque muchas veces sabemos que también estos delincuentes les dan vidrio molido a los perritos, o algún tipo de droga que también pueda para desorientarlos. En este caso, la droga ha sido bastante potente, o el veneno, porque usted me contaba, caballero, que su perrito en cámara se ve también, prueba uno de estos bocados, y luego de unos minutos ya estaba tambaleando. Ni cinco minutos, ni cinco minutos, ha sido tan fulminante que ni cinco minutos lo ha matado. Y mi otro perro ha sido testigo, porque también lo saqué a miccionar a mi perrito, y agarró el hueso y ni cinco minutos también lo mató. Compañeras, escuchamos. Dos perritos. Ayrton, para los que tenemos mascotas y las queremos, son parte de nuestras familias, ¿no? Y yo me imagino el dolor que el señor Fernando y todos los demás vecinos deben sentir al perder a un miembro de su familia. Que te cuenten cómo se sienten ellos en este momento, porque no estamos hablando, pues, de un objeto, estamos hablando de un ser vivo, ¿no? Y que de la noche a la mañana lo pierdas de esta manera tan cruel, tan salvaje, imaginamos que debe doler demasiado. Exactamente, Sal, como tú lo has comentado, un perrito muchas veces, en todos casos, en realidad, es parte de la familia. Justamente también vamos a conversar con la esposa, porque Pamela, Claudia, estos perritos, señoras, son rescatados de la calle, ustedes los han rescatado, y terminar de esta manera es bastante trágico, y ustedes esperan, digamos, la respuesta por parte de la doctora. Buenos días. Sí, nosotros exigimos justicia por estos pequeños animalitos que acaban de perder la vida. No son uno, no son dos, no son tres, son, son, como dice, estamos bordeando, si seguimos contando, estamos bordeando casi los 50 perritos. Hay muchos desaparecidos, perritos que no tienen la culpa de nada. No tienen por qué pagar por delincuentes que quieran venir a delinquir, no tienen por qué pagar este tipo de consecuencias. Ellos no tienen por qué pagar todo este tipo de actos tan crueles, porque esto ha sido un acto muy cruel. Lo que yo quería pedir es que nosotros inconscientemente el día de, antes de ayer pusimos la denuncia, no sabemos, tampoco no conocemos mucho de leyes, sabemos que ellos tienen un tipo de ley, pero no sabíamos que la denuncia que teníamos que poner era por crueldad animal. Mi esposo la puso por maltrato animal. Nosotros quisiéramos cambiar esa denuncia por crueldad animal para que se haga justicia, para que se haga justicia, porque como maltrato animal no lo toman en cuenta, pero queremos que por crueldad animal sí. Y más grave aún, Ayrton, porque... Sí, entendemos que la policía puede tener muchos otros casos, que pueda estar atorada de trabajo, que haya poco agente policial, pero tiene que tomar esto con la seriedad. La señora dice que se podría establecer un delito de crueldad animal, pero si nos ponemos a pensar que alguien tira veneno en la calle, así como si nada, también estamos poniendo en riesgo la salud pública. Y allí el Ministerio Público tiene que entrar a tallar de inmediato. Esperemos que sea así y que de alguna manera estas familias que han perdido a sus perritos se puedan recuperar también de esta situación, que para ellos también debe ser muy, muy dolorosa. Ojalá llegue el día que en algún momento el tema del maltrato animal, de la crueldad animal, deje un precedente importante. Mientras no se haga, se va a seguir minimizando que se trata de cualquier cosa, menos de lo que verdaderamente es esto, ¿no? Maltratar a un ser vivo de esta manera. Así que gracias, Ayrton, por la información. Vamos a estar atentos de lo que pueda seguir ocurriendo en Carabajillo.